Hola, ¿qué tal amigos de Facebook? Les saluda Cindy Burbano. Hoy es jueves 24 de mayo y parece verano. Nos espera una máxima temperatura en el rango bajo de los 90s. Sumamente cálido, eso sí, vientos del sur con ráfagas de entre 20 a 25 millas por hora, que por supuesto incrementa esa humedad. Así que se va a sentir muy similar para lo que es el fin de semana. Lo vemos claramente en nuestro pronóstico extendido. Regresamos al rango bajo de los 90s para el resto de la semana, empezando las mañanas con temperaturas muy templadas, con una mínima de 73. Sin embargo, ya las condiciones cambian para la próxima semana, donde el lunes vemos 20% posibilidad de lloviznas aisladas. Y esperamos que tenga un día maravilloso. Nosotros los esperamos mañana en punto de las 5 en su noticiero Telemundo Houston, seguido por Breves AM a las 6.24. ¡Gracias!